La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, denunció que la autorización de los verificentros en la administración pasada fue totalmente desaseada. ¿Deberían estar autorizados por la EMA? Pues ni siquiera están autorizados por la EMA. Entonces, nos encontramos un enorme desaseo en este proceso y antes de tomar cualquier otra decisión estamos pidiéndole a terceros que nos acompañes a hacer esta revisión jurídica y ambiental y por eso es el SEMDA y la Contraloría y la Auditoría Superior que ya viene haciendo una auditoría para poder dar certeza tanto a quien tiene un verificentro como evidentemente a la ciudadanía que es la que está pasando por este proceso de revisión. Durante la conferencia de prensa matutina, la jefa de gobierno capitalino informó que la Secretaría de Medio Ambiente enfrenta más de 50 juicios. Repito de nuevo, vamos a acabar con la corrupción. No sabemos por qué le dieron a 20 nuevos verificentros una autorización empresas que no tenían ninguna experiencia en verificación vehicular y que les dieron autorizaciones mientras a 50 que venían operando desde antes, bien o mal no se les tomó en cuenta. ¿Qué es lo que hay de fondo? Desde mi perspectiva, cuando decimos que hay un desaseo tremendo, cuando no hay transparencia, normalmente hay corrupción. La funcionaria capitalina reconoció que al momento no sabe cuántos verificentros van a operar próximamente. Hemos tomado la decisión de buscar a terceros, que no seamos juez y parte en todo este proceso, sino buscar a terceros que nos ayuden en la revisión de este proceso que viene desde 2015. ¿Quiénes son esos terceros? Uno es auditorías que venían previamente a la Secretaría de Medio Ambiente y esa es la Auditoría Superior de la Ciudad de México que hizo una auditoría y que está por entregar los resultados. Y ahí en esos resultados nos vamos a dar cuenta cuáles son las observaciones que se hizo a la administración anterior en este proceso. La otra es la propia Contraloría Interna de Medio Ambiente que por el caso de la entrega-recepción también encontró muchos problemas y que también está haciendo una auditoría. Y en tercer lugar, pues hemos decidido hablar con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. En relación al holograma 1, Xenba Ompardo recordó que en 2018 muchos vehículos recientes dejaron de operar con calcomanía cero y les dieron la 1. Pues hay que aplicar lo que dice la norma, lo que no dice. Y la norma dice, si funciona el OBD o el, en español se dice qué, sistema de diagnóstico a bordo, pues entonces le da la cero, porque eso es lo que dice la norma. Con información de Araceli Rivera, Notimex.